muy bien genial bien yo he llegado vivo después de una tormenta brutal en turquía y ha sido bestial si todo es como de película y luego el cielo aquí naranja o sea que está pasando pues no está pasando nada en realidad nada casi nada nuestra vida es aburrida no no hay nada el fin de la historia que decía el fin de la historia le vino es fuerte antes que nada dar una enhorabuena ya lo he dicho detrás de cámaras pero de verdad me pareció el doblaje fabuloso gracias pero es tu primera experiencia doblando pues mira lo estaba contando hace un momento fuimos y como no tenía experiencia vamos a probar un poquito la voz y en cuanto la probé me ahogué y estuve sin voz durante tres minutos porque hay algo que tienes que romper ahí como de los actores que no no puede parecer que haces cosas y aquí es tirarse de cabeza a jugar a los niños pequeños si la cobaya el profesor mermilada pues un poco pedro también porque mi experiencia en el doblaje era una cosa muy asilvestrada son los doblajes que yo he hecho mis programas y aquí es otro registro otro código porque además la animación te obliga a que tu acting sea un poquito más este más arriba porque los personajes tú tienes que acompañar con la voz a esa gestualidad y tiene un código muy muy concreto entonces en mi caso también me pasó que me dijeron vamos a probar una cosa de las eses porque como las cuballas tienen esas palas y entonces empecé a hacer así así el personaje me dijeron no déjalo vamos a hacerlo no pero se prueba y eso es lo bonito también del doblaje lo disfruté muchísimo me gustó mucho también como me dirigieron y de hecho había veces que le decía al director dilo marcame tú el tono y yo y yo te sigo el día de todo la que es un crack si es un crack si hay mucha tradición es muy bueno muy buenos compañeros doblando y que luego ellos están acostumbrados como a jugar con los instrumentos entonces te dan como claves para que tú te centres son muy muy eficaces y tuve muchos problemas con las rs trabadas pero eso ya lo sabía yo de antes no lo descubrí ahí si palabras con rs trabadas que eso los manchego lo llevo fatal yo tengo el ratacismo las srn ahí me vuelvo loco me da una vuelta a la cabeza a veces y luego a veces que te va como una especie de fatiga semántica de tanto repetir algo ya no sabías ya no sabías fatiga semántica pero eso te pasa porque nosotros somos actores físicos entonces nos cuesta eso es eso yo quiero que me digáis un punto a favor y un punto en contra del personaje contrario no puedo decir muchas cosas en contra de la serpiente porque me parece uno de los personajes más de la película como el más complejo y aparentemente es el peor pero para mí es uno de los mejores personajes de la serpiente que además es un animal como todos los tipos malos que en fin que es despreciado o sea de hecho el otro día me dijo una amiga tengo que tengo fobia de la serpiente dije todo el mundo tiene fobia de la serpiente es un miedo muy razonable no pero y luego bueno me gusta mucho el personaje se pide y la verdad es que pedro le pone una voz muy bonita que bellas palabras y está increíble pedro tu trabajo la cobaya no sale muy bien parada no queremos decir lo que pienso de la cobaya pero la cobaya lo bonito lo bonito del personaje es que tiene capitas y capitas y capitas y capitas y de tu colega con la cobaya cuidado con la cobaya y aparte luego es muy sexy la cobaya sí porque es pequeña y peluda y eso siempre es un como como serpiente la los dos sexy bueno es verdad que él me quiere sí sí que él me quiere un viaje porque es muy malica para la cobaya ¿no? pero ¿como? que eso es algo bueno que tiene la cobaya a un puta favor muy importante claro son animales adorables totalmente su pelaje eso es pelaje de la cobaya pelaje muy suavecito Chicos, ¿qué creéis que debe tener un villano para ser realmente un villano, un tipo malo? Bueno, los villanos que a mí lo que más me gustan son los que no van de frente, ¿no? Sino que tienen eso, que tienen vueltas y engañan, ¿no? O sea, el villano que es un villano se muestra como un villano, pues ahí no hay complejidad, ¿no? Hay más interesantes los villanos que muestran otra cara y engañan a la gente, ¿no? Sí, sí, que no se debe la carta de entrada, ¿no? Eso es. A mí diría que los villanos te permiten entrar donde no se supone que uno debe entrar, en las zonas de lo prohibido, en los tabú. Enredar ahí. Eso es. Enredar fuera de lo obvio, porque antes un villano era el malote, ¿no? Pero el que se dedica a ir a curiosear en los disfanes ajenos. Pero hay que decir una cosa a los villanos y es que dejen de explicar sus planes. Es verdad. Que eso dejen de hacerlo. Por favor. Porque cuando ya tienen... Ya está bien. Se mueren por explicar. ¡Ja, ja, ja! Se reen y empiezan a explicar. Que dejen de hacerlo. Pero mira, yo para eso soy un espectador, porque yo tengo poca retentiva. Me olvido tan rápido que se me olvida. Claro. Cuando te dicen a esta gente, no, hay que repetir la información porque hay gente que no se... Va por ti. Va por mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy yo. ¿De qué va la peli? No me acuerdo. Bueno chicos, la última pregunta. ¿Por qué creéis que los espectadores no deberían perderse los tipos malos en cines? ¿En cines? ¿Por qué? Bueno, porque estas películas se disfrutan sobre todo en pantalla grande. Esto parece una obviedad. Y en el caso de la animación, que además es tan bonita y tiene salud y esos recursos tan bonitos. Esto se disfruta en pantalla grande. Se debe disfrutar en pantalla grande. Está muy bien hecha. Está muy, muy, muy bien hecha. Con mucho gusto. Y luego tiene esta cosa como de comedia física, ¿no? Que es que la tienes que ver en imagen. Y las persecuciones son increíbles. Empieza con una persecución que es una maravilla. Bueno, ha sido un placer hablar con vosotros. Igualmente. Y para terminar solamente un saludito para Moobies y que nadie se encerra a los tipos malos en cines. Gracias. ¡Ey! Soy Joaquín. ¿Qué es Joaquín? Yo soy Pedro Alonso. Y estamos aquí en Moobies. Estamos en Moobies y os queremos recomendar que... Tipos malos. Ir a ver la artime que es re chupi.